Gustavo, el primer grupo al cual usted pertenece fue los Teenagers? Los Teenagers, los Teenagers. Eso lo fundó usted, ¿no? Pues prácticamente sí, pues se llamaron los Ocho de Colombia, que aún existen. Sí, aún existen. Pero todas esas canciones como La Tabaquera, Yo no me explico como el perico, comiendo un daño bajo el pico pueda comer. Y muchas canciones que se hicieron famosas. Llejamos al Perú, a la Argentina, Ecuador, México. Yo no sé si usted va, soy indiscreto al nombrarle a una persona al loco. Cuando hablé de la Guardentoski, ¿la Guardentoski era de Gilardo? Sí, el difunto Gilardo Montoya, muchas composiciones, la mayoría las grabé yo. ¿Cómo murió él? Yo salía para Houston, Texas, y él fue a despedirme con mamá, que en paz descanse los dos, lo que nunca hacía. Y él tenía un proyecto y una preocupación, me tenía mucha confianza. Él iba a comer fríjoles a mi casa y tajadas de papas. Y me dijo, hombre, loquito, me pasa esto y esto. Y le dije yo, pues hombre, no sé, no sé cómo haga esto. Él tenía esos nervios. Entonces, él se mató, sí, en una moto, se mochó la cabeza por ahí en una de ellas. Esa noche no canté yo, pues canté horrible, pues llorando, canté con nervios. Es que esa es mi pregunta, lo pongo para Scarla. ¿Usted llora también? Mucho. Cuando vine a grabar el proyecto de Barranco tan grande, estaba... Mamá se había muerto hacía cinco días. Entonces, imagínese cómo vine yo, mi amiga de toda la vida. No queremos ni mucho menos dramatizar a ella. Doña Julia, sí. No es mucho, ni mucho menos, creo que lo reconoce un excelso intérprete del acordeo. No, por fregar ahí nomás. Pero, a ver, recordemos, ¿cómo es la araña pico a Gustavo? La araña pico a Gustavo, porque te toca de rabo. La araña pico a Pacheco, porque le toca de fe. Oiga, me acabo de llamar una persona, me lo comunican aquí por el comunicador este, o por el internet. ¿Qué quiere que cante usted una canción? ¿Sol de arena se llama? ¿Cuál será? Uno de sus... Color de arena, uno de sus primeros... Ay, María, Dios mío, se lo agradece a como 31 años. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena. Trigueñas tibias encantadoras, como palmeras en playa en moras. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar. Báilelo y siempre llévelo dentro del corazón. Oiga, me loco. Yo. Actualmente tiene grupo, ¿no? Claro, los graduados, ¿y con qué comen los tres hijos míos y Consuelo? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Allá la puedo saludar a Melisa y a Jonathan. Ah, usted los vio... ¿Cómo no? Cuando... No, yo no los vio. Cuando iban a nacer. Exactamente. Hace como siete años. Los vio en... Melisa, Jonathan y el mayor que está cantando, tiene 12 años, Javier Gustavo, que ganó un premio ya en el Colegio Liceo Salazar Rídera. Perdóneme que le diga, pero su esposa tiene que ser... Una santa. Una santa, sí. Aguantarlo, usted tiene que ser... Yo soy un santo también, porque aguantar... ¿Usted es santo? Aguantar las mujeres como molestan también, ¿sí? ¿Sí? Y uf... Oiga, o sea... Y no pregunten a las... A las... Vea. Vea, confiéseme algo. Usted me ha estado hablando ahora de las presentadoras. ¿Qué dijo? ¿Qué? No, es que ya son casadas. ¿Pero qué? No, pues que... No, que le doy piquito en el televisor, que me gusta mucho, pero no digo cuál. ¿Dónde está el micrófono? Porque no lo oye. ¿Qué hubo? Ahí tiene el otro, sí. Ahí tengo el otro. Ahí tiene el otro, sí. Oíste, hombre. ¿Qué? 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 ¿Cómo estás en la sala? ¿Oíste, hombre? ¿Te acordás como cuando toreamos y todo? Ah, sí. Que te invitaron y te dio miedo. ¿Cómo que me invitaron y te dio miedo? Le dio un repaso ya usted toreando la plata de la macarera de Medina. Hace, ¿qué? Como 12 años, el hueso. Mucho más. Sí. Mucho más. ¿A usted le gusta hacerse el joven? Yo no, no. No, estamos bien, estamos bien. ¿Pero vos toreas todavía ahora o no? No, ya no. Tú tampoco, ¿no? Yo sí. Voy a torear a favor de los niños pobres en Cocorná. ¿De verdad? Con Mauro Moreno, que es el que maneja ya la carne. Sí, muy bien. Mauro Moreno, vos lo conoces. Muy querido. Y ayuda mucho a la gente. Muy bueno. Bueno. ¿Qué más mono? Vamos para arriba. ¿Qué mono tiene una cara de antioqueño? Antioqueño es un gran ganadero, vea. ¿De dónde es este? Pregúntale. ¿De dónde es el bosque? Del tolí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, a la trece. ¿Cómo es? A las catorce. Arriba. Ay, 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 qué bicha que se proclama. El chorro. Eso quiere decir que nos vamos a una pausa.